Vamos a pulco, las mascotas, los perritos. Y ahora también vamos a seguir en esa sintonía porque estamos ya con Maggie Romoli, nuestra veterinaria de Veterinaria Bomba. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, acá escuchando a Perla. A Perla y todos esos perros preciosos para adoptar. Bueno, en varios hacíamos la mención de que están castrados y queremos saber dónde reside la importancia de esterilizar, así se dice, a nuestras mascotas, Maggie. Muy bien, esterilizar, perfecto. Bueno, sí, eso reside en la importancia de esto, de disminuir la cantidad de perritos que hay, perritos y gatitos que hay en la calle, ¿sí? Como medida principal para evitar todo eso es la esterilización, tanto de perros como gatos y tanto machos como hembras, o sea, los dos hay que hacerlo, ¿sí? Para prevenir, porque la cantidad de perritos, de gatitos que puede tener una perra es como que después si uno empieza a hacer la progresión es muchísimo Y bueno, todos esos van a parar a la calle, a la sequía, a los vecinos, los abandonan, los dejan tirados y bueno, no tiene fin. Perfecto. Por un lado entonces evitar que haya animales en situación de abandono y por otro lado repercute de alguna manera en la salud de ese perrito o esa perrita, el hecho de que esté castrado o no. Muy bien. Hay que tener como ciertos cuidados a partir de que lo castramos. Tenemos un montón de beneficios y algunas cositas que hay que tener como el detalle. Bien. Sobre todo en el tema de la ganancia de peso, que mucha gente se queja o piensa que el perro va a engordar o piensa que el perro se va a volver más tranquilo o que el perro no va a salir o que está deprimido porque uno lo castra. Todo eso son mitos que hoy... Entonces emocionalmente no le afecta a nada. Emocionalmente no le afecta a nada. Exactamente. Pueden disminuir un poco, por ejemplo, habíamos hablado alguna vez de perros agresivos. Sí. Castrarlos previo, por lo menos antes de los tres años, puede llegar a tener algún beneficio para el tema de la agresividad. Con otros perros o con la sociedad en general, ¿sí? Entender que ya un perro de cinco o seis años agresivo y uno lo castra normalmente no tiene mucho beneficio. Claro. ¿Sí? El tema de evitar las preñeces no deseadas, el tema de evitar infecciones en el útero, que lo habíamos hablado en algún momento. Bien. Por el uso no correcto de anticonceptivos o de vacunas abortivas que se le colocan... ¿Existen anticonceptivos para mascotas? Exactamente. ¿Y cómo es la modalidad? Bien. Tenemos dos tipos de modalidades. Una modalidad que es inyectable, la cual se coloca aproximadamente cada cinco meses. Ajá. ¿Sí? Entonces eso previene que la perra entre en el ciclo. Bien. La otra modalidad es, una vez que la perra ya entró en ciclo, darle pastillas anticonceptivas. ¿Sí? Que se da, depende si es perra o si es gata y según el peso, un comprimido cada 24 horas durante ocho días seguidos. ¿Sí? Que obviamente no son, perdón, los mismos comprimidos que consumen las mujeres para que la casa no le vaya a dar un perro. No, no, no. Todo de veterinaria y viene por kilo. Por eso dije, si es perrita, viene la clormadinona, que es la droga de dos miligramos y si no, si es adulto, o sea, si es una perra más grande, de cuatro miligramos. Mira, no sabía. No, no, yo tampoco. Sí. Claro, y en vez de castrarlos directamente optan por esta modalidad, pero vos decís que corre más riesgo la salud de la perrita o la gatita. Como todo, o sea, primero y principal, hay veces que los propietarios se equivocan al dársela y estamos hablando de hormonas y todas las hormonas en las cuales están administradas de una mala manera pueden generar consecuencias, porque es como una bomba hormonal que uno le aplica a nuestro animal. Entonces, predisponen a los tumores de mama, ¿sí? Y predisponen a la formación de piómetra, que era esta infección en el útero que alguna vez hemos hablado, por el abuso o mal uso de hormonas en nuestras hembras, sobre todo. Entonces, vos recomendás evitar directamente esta metodología, quizás... Exactamente. Si es posible, lo ideal es castrar a nuestra perra, castrar a nuestro perro, no administrar métodos anticonceptivos. Si se administran métodos anticonceptivos, tratar de hacerlo por el menor plazo posible. Por ejemplo, me dicen, no sé, no quiero que entre en celo en este periodo porque la quiero cruzar en el próximo, pero tengo un perrito, entonces quiero que termine su crecimiento y que no se quede preñada. Para esos momentos, uno o dos celos está aceptado. Bien. ¿Sí? Tener a una perra o una gata con anticonceptivos durante cinco o seis años no es recomendable. Al animal no hace falta cruzarlo sí o sí, ¿no? Porque también está dentro de los mitos eso de que, no, si no lo cruzo en algún momento de su vida fértil, como que le acortás quizás la vida biológica. Sí, o la aparición de tumores muchas veces también se dice si no la cruzadas. Como que sí o sí la perrita en algún momento de su vida tiene que quedar preñada y el perrito sí o sí en algún momento tiene que ser padre. Todo eso es un mito, ¿sí? Es más, la preñez estimula muchas hormonas, no solamente los estrógenos, la progesterona y la prolactina, que son todas las hormonas que participan dentro de la preñez y eso estimula la glándula mamaria. Entonces, si uno quiere o piensa que tiene que cruzar a la perrita para que la perra el día de mañana no tenga tumores, es totalmente erróneo. Es una bomba de hormonas que genera una activación de un montón de órganos que si nosotros la tenemos castrada desde chiquita, lo podemos evitar. Perfecto. Y con respecto a los machos, es todo psicológico, el mancho hace su trabajo y se olvidó a los cinco minutos de lo que estaba haciendo. Y nada, como beneficios para la castración de los machos es la disminución de la agresividad, la disminución de los escapes de la casa para buscar alguna perrita. Claro. Y cuando son mayores, el tema de los quistes de próstata o la hiperplasia prostática o tumores de próstata, que también están todos vinculados con la testosterona y con el tiempo, digamos, de que esa glándula ha estado estimulada por la hormona y entonces con la castración lo eliminamos. Y también muchas veces, Maggie, corrigen algunos comportamientos también territoriales que tienen, por ejemplo, hacer pis en todos lados. Exactamente. Medio que también como que bajan un cambio en ese sentido, ¿no? Exactamente. El marcaje, que es lo que hablamos de hacer pis en todos lados, puede estar como estimulado por un mal comportamiento del perrito, esta humanización. Normalmente a veces me consultan chicas o chicos que viven en un departamento solo y el perro les hace pis por todos lados. También es como un comportamiento medio como obsesivo hacia el dueño, ¿sí? Y si no, la otra es que vivir en un departamento, alguna de las perritas del edificio en troncelo, el olor a hormonas está por todos lados y los perros empiezan a orinar más. Entonces, todos esos comportamientos se eliminan con la castración, siempre y cuando sea temprana, ¿sí? Perfecto. El perrito que hace pis por toda la casa y lo castran a los siete años probablemente siga haciendo pis por todos lados. Y cuando decimos temprana, ¿a qué referimos? ¿Qué edad es? Bien, eso un poco va a depender del cuidado que podamos tener. Yo siempre recomiendo, si podemos tener el cuidado de que el perro no se va a escapar o que la perra no se va a quedar preñada, esperar a la culminación del crecimiento, ¿sí? Que en perritas de raza pequeña es aproximadamente a los 11 meses y en perras de raza grande a los 15 meses. Bien. Entonces, de esa manera nos aseguramos que el perro terminó su crecimiento, se desarrolló y ahí lo podemos castrar tranquilamente. Perfecto. Muchas veces escuchamos decir, no, después del primer celo, antes del primer celo, entonces no nos regimos por eso, sino por la cantidad de meses que ya tiene de edad. Bien, hay que evaluar un poco la situación de cada paciente, ¿sí? Tenemos un riesgo, si lo hacemos antes de los 6 meses, que la perrita en el día de mañana pueda tener incontinencia urinaria, ¿sí? Ok. Entonces, si la castramos antes del primer celo, puede llegar a producir eso en el futuro, pero se elimina hasta un 98% la posibilidad de la generación de tumores de mama. Claro, mucho, muy alto. Muy alto. Pero si lo castramos después del primer celo o apenas terminan el crecimiento, no es mucho la estimulación, la prevención de los tumores de mama es un poco más baja, pero bueno, no tenemos el riesgo, por ejemplo, de la incontinencia urinaria. Bien. Entonces, yo siempre digo, si es una perrita de la calle que la ha agarrado estas chicas de las protectoras de la plaza, lo que sea, encuentran una perra, la perra a los 6 meses se alza y se va a quedar preñada de 4 o 5 cachorros, ¿sí? Claro. Entonces, es preferible siempre optar por la esterilización. May, otro pregunto u otro mito común que escuchamos, como recién decíamos, de los tumores y no las cruzamos. Los gatos, por ejemplo, las gatas, cuando se castran que dicen que engordan, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Afecta la parte física? Bien, el tema de la sensibilidad a la ganancia de peso es real cuando uno se hace la esterilización, pero para eso tenemos un montón de alimentos balanceados que son control de peso o para gato castrado o reducido en calorías, ¿sí? Y lo importante del propietario, dueño de ese gatito o gatita, porque a ambos dos le pasa lo mismo, es controlar las cantidades que se le da al gato, ¿sí? Lo hemos hablado, bueno, la otra vez, pero aproximadamente entre 60 y 65 gramos de alimento balanceado al día es lo que tiene que comer un gato castrado, ¿sí? Entonces es muy importante y si el gato pide o el gato tiene ad libitum, que se llama, alimento todo el día dentro de la casa, claramente va a engordar, ¿sí? Entonces es más responsabilidad del propietario que el animal engorde que propio de la castración. Ah, perfecto, clarísimo. Lo mismo con la perra, lo mismo con los perros, si uno castra un canichito o castra una perra y le da de comer, por ejemplo, comida casera, mucho hidrato de carbono, pan, fideos, arroz y todas esas cosas que son hidratos de carbono procesados para nosotros los seres humanos, generan mayor ganancia de peso en ellos y al fin no tienen la culpa la castración sino la alimentación que uno le da. Claro, tal cual. Magui, me gustaría cerrar con una última pregunta ya que estamos hablando de reproductividad y todo esto. ¿Hay alguna edad oportuna que se hace todo bien y seguro para cruzar a nuestra perrita, por ejemplo, y a qué edad no está bueno que quede preñada? Buenísimo. Mira, siempre yo les recomiendo después del segundo o tercer celo, ¿sí? Cosa que la perrita ya haya terminado su crecimiento y esté fuerte, ya haya terminado, alcanzado su tamaño definitivo. ¿Y qué edad tiene aproximadamente cuando eso ocurre? Más o menos, por eso te decía, las razas pequeñas 11 meses y las razas grandes 15 meses. Perfecto. Tienen como un desarrollo más rápido las razas pequeñas por su metabolismo que es un poquito más acelerado. Y también eso cambia, por ejemplo, como me decías, hasta cuando las razas grandes suelen vivir menos tiempo que las razas pequeñas. Claro. Entonces, por ejemplo, una perra labradora de 7 años ya no está recomendado. Ya es muy mayor. Ya es muy mayor. Una perrita caniche, yo tampoco la cruzaría a los 7 años, pero tienden a vivir 14, 15, 16 años. Bien. Entonces, como que están en la mitad de su vida. Perfecto. Te dirías que hasta los 6 años, 5 años, dependiendo de la raza, es lo mejor, ¿sí? Después se pueden quedar preñadas, después pueden ser mamá, pero como nosotros los riesgos aumentan bastante. Claro, puede llegar a complicarse. Siempre. Exactamente. Magui, muchísimas gracias. Un placer, María. Como siempre. Muchas gracias a ustedes. Momento de volver a la cocina, rapidísimo. Estamos ansiosos, Vito, porque ya nos llames en algún momento. Bien. Buen hermano.